Hola que tal amigos Inakamas, ahora les voy a presentar lo nuevo que nos llega por parte de Kamite en cuanto a cómic y manga. Ya saben si desean pedir algo de lo que les voy a presentar o de lo que ya hay en existencia, les dejo el link de la tienda en la descripción del video. Y la verdad ojalá que Kamite fuera un poco más constante o que tuviera al igual que otras editoriales un día de estreno ya que tiene algunos de los cómics más interesantes que se están editando en este momento en México, así como algunos de los mangas más suculentos. Y comenzamos con Avatar The Last Airbender con este segundo volumen de La Búsqueda. Y se refiere a La Búsqueda de Zuko, el señor del fuego y amigo de Aang por su madre que está perdida. Este como cualquiera de los otros ejemplares de Avatar tiene un costo de $150 pesos. Y esta es continuación directa de la caricatura que nos cautivó a todos. Y también llega un estreno, este de Prison School, este manga de $110 pesos. La historia de este es acerca de una academia para señoritas que este año abre sus inscripciones a los hombres y lo que parecería que podría ser el paraíso de cualquier puberto. Bueno, cuando solamente se inscriben 5 a esta escuela la cosa se pone un poco complicada ya que los chicos quedan abrumados. Además parece que las mujeres odian a los hombres aquí. Sin embargo hay una razón por la cual las mujeres no hablan con los hombres y se debe a una tradición antigua de la que muy pronto se van a arrepentir porque hombres calenturientos al fin van a intentar espiar y aprovecharse de ser 5 hombres entre un mar de hermosas jovencitas. Pero la verdad es que los cachan y terminan prisioneros, sí, dentro de la escuela. Pero no presa de los maestros sino de un consejo estudiantil de las chicas de esta academia. De ahí el título, Prison School, Escuela, Prisión. Este es un manga de corte cómico que lleva el concepto de aren al extremo. Con este velo del misterio tras la prohibición de habla entre hombres y mujeres. Y que además llega con una dosis bastante decente de fanservice. También en cómics tenemos esta edición especial de Steven Universe de Cartoon Network. Este viene con varias mini historias de La Gran Rosquilla. Tiene un costo de $46 pesos. Tenemos Phonogram 6 de 6. Este cómic ecléctico con muchísimas referencias a la cultura pop, un tanto hipster. Cargado de ambiente y reflexión. Este es uno de los cómics menos convencionales por parte de Kamite o cualquier otra editorial en este momento. Está el número 7 de Manhattan Projects. Donde toman como base algunos de los experimentos de la Segunda Guerra Mundial y algunos de los personajes que participaron en la Segunda Guerra y en los conflictos de la Guerra Fría en ese momento. Llega el volumen 18 de Sex Criminals. Esta increíble historia con su portada variante, Triple X. Donde vamos a ver más acerca de las aventuras de John, Susie y ahora de la actriz, ex actriz porno. Yasmín Senkokein que está en la decadencia ahora que perdió su trabajo como profesora en la universidad. Muy recomendable este título. También está Pretty Deadly, este sobresaliente western con elementos totémicos. Ya llega al número 9. También bastante recomendable. Muy, muy, muy bueno. Y también está el número 7 de Drifter. Este donde un hombre ha llegado a un planeta desconocido y se queda varado ahí. Este cómic tiene un ambiente y un aspecto gráfico excepcional. Y aunque la historia parece que de repente no avanza mucho, te atrapa ya que estás envuelto en este misterio. Y además vas conociendo a los demás personajes que cohabitan en este misterioso planeta. Y para terminar el tomo 13 de Invincible. Este es de igual manera uno de los mejores cómics en la actualidad. Ya que toma muchos de los elementos tradicionales del cómic de superhéroes. Y te los devuelve en un modo totalmente distinto. Es brutal, es fantástico. Tiene situaciones estremecedoras. Y sabes que casi cualquier detalle que veas a futuro va a tener consecuencias. Además, todo tiene vueltas de tuerca a cada momento. Este tiene un costo de $185. Además, es muy especial ya que aquí dibujan tanto Cody Walker como Ryan Oatley. Y aquí podemos ver bastante cómo Oatley se ha adueñado del cómic y Walker. Incluso prueba con un estilo distinto al que todo comenzó. Está bastante, bastante recomendable. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Sobre todo que les sea de ayuda. Espero sus pedidos, sus comentarios. Y si es la primera vez que andabas por acá, ojalá te suscribas. Cada semana se sube lo nuevo que llega en cuanto a cómic y manga de todas las editoriales. Y mientras llega el siguiente video, que espero que estés ahí, pásatela muy chido.